Hola amigos de Te lo Cuento, ya nos encontramos acá con el señor William Puertas que nos va a hablar de una novedosa idea que llega a la ciudad de Barranquilla, cuéntanos. Buenos días a todos, este es su concesionario Massimo Torcosta, estamos en la vía 40, número 67-180 los invitamos a que vengan y conozcan nuestra marca Fiat, traemos unos modelos hermosos de gran diseño de grandes prestaciones, tenemos unos excelentes precios, no solamente para los que nos visiten sino para los que de alguna manera también por internet nos contacten, así que bienvenidos y gracias por esta gran oportunidad de nosotros poder estar aquí en la costa y darles este gran producto que se llama Fiat en los modelos Pulse y en el modelo Fastback, que es un gran modelo que acaba de llegar aquí a Colombia llevamos más o menos un año comercializándolo y ha sido de gran acogida por sus grandes prestaciones y porque es un vehículo económico en combustible, ya que es un vehículo 1000 turbo que permite entonces tener una gran potencia, pero entonces también una gran economía a nivel de combustible. Bueno, nos hablabas de unas ayudas para los préstamos para comprar estos carros, nos hablabas de bonos Haznos un resumencito de todo eso, para que todas estas personas puedan acceder a estos carros Tenemos vehículos desde 80 millones de pesos, que es el vehículo Pulse y tenemos el Fastback que puede estar más o menos sobre los 110 millones de pesos Cuando los clientes se acercan a nuestro concesionario, nosotros tenemos a todos los bancos activos dentro del portafolio de las financieras y cuando el cliente quiere acceder a un vehículo entonces tenemos una marca que es la que nos respalda junto con el importador que se llama Banco Santander y con Banco Santander si el cliente accede al crédito inmediatamente puede también acceder a un descuento adicional en el vehículo estamos hablando que un vehículo entre 80 millones de pesos que puede tener un millón de pesos más o menos adicional solamente por hacer el crédito con la financiera de la marca eso es de gran economía, pues porque obviamente un millón de pesos en un vehículo al final se nota también en la cuota Claro que sí, un millón de pesos es un millón de pesos Claro que sí, y eso pues adicional a las acciones comerciales que finalmente también tiene obviamente la marca que a partir de ahora todos los vehículos que se vendan pues en este mes van a tener entonces una acción comercial de matrícula completamente gratis Además ya saben, si no tienes un Fiat es porque no quieres ahora todos, 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 todos los recursos para tenerlo Bueno, aparte de los Fiat, ¿qué otras marcas tienen aquí? Nosotros manejamos la marca Jeep y la marca Ram aquí en este concesionario Más sin motor en la costa también maneja Peugeot, maneja Opel y adicional tenemos la marca Volvo Entonces, así como lo dice Janet, la invitación es a que vengan a vía 40, número 67-180 nos visiten, tenemos 7 marcas si con alguna de las 7 marcas que les acabo de mencionar no se sienten cómodos ahí tenemos nuestra área de usados que también es una área importante y son carros que tenemos en perfecto estado Bueno amigos y ahora los dejo porque yo sí me compré mi Fiat Les hablo Janet Ferreira para Te lo cuento ya